Sin disparar un solo tiro, en 1994 se robaron de la bóveda del Banco de la República en Valledupar, al norte de Colombia, 24 mil millones de pesos, el equivalente a 40 millones de dólares. El solo hecho de tener ya ese botín tan grande ya registra sospechas absolutas. Un golpe milimétricamente calculado que fue ejecutado por dos docenas de avesados delincuentes, quienes durante 18 horas hicieron de las suyas en las entrañas del banco. Hoy esta historia hace parte del Robo del Siglo, una de las series más exitosas de Netflix. Hace seis años Héctor Sarasti hizo este reportaje que lo ha actualizado para que ustedes lo puedan disfrutar. Una miniserie basada en el libro Así me robó el banco del periodista colombiano Alfredo Serrano Zavala arrasa en la actualidad entre las diez más vistas en las plataformas virtuales de todo el mundo. El éxito radica fundamentalmente en que la historia tiene unos elementos que son de carácter universal. Esto le ocurre a la humanidad en cualquier lugar del mundo, que se acuesten sin plata y se quieran levantar con los bolsillos llenos de dinero. Así, en rigor, sucedieron los hechos. La ciudad, el banco, el robo, el investigador, la víctima. Del Banco de la República de Valledupar se robaron en 1994 más de 24 mil millones de pesos, casi 40 millones de dólares al cambio de hoy. El robo de dinero en efectivo más cuantioso jamás perpetrado en el mundo. Toneladas de plata que se fumaron y de las que apenas se recuperó el 10%. Hace 26 años vaciaron una de las bóvedas de la sede del Banco de la República de Valledupar. Una organizada banda llegó desde distintas partes de Colombia para alzarse con el millonario Botín. Una de las víctimas de este inusual atraco fue el entonces gerente de la entidad en esa ciudad, Marco Emilio Zabala Jaimes, quien pagó injustamente 33 meses de prisión y a quien de paso le arruinaron la vida. Debo aclararle que yo a usted no le he hecho ninguna incriminación. Hacerlo sería una inominia mayúscula, que ni yo me lo perdonaría. Sé, la infamia que han cometido contra usted, pero de mis labios jamás ha sido ni siquiera el más leve propósito. Firmado, Jaime Bonilla Esquivel. Quien escribió esta carta es Jaime Bonilla Esquivel, según las autoridades, uno de los cerebros del golpe delictivo. De su parte, la justicia declaró inocente de toda imputación a Zabala Jaimes. Resuelve. Primero, absolver a Marco Emilio Zabala Jaimes por haberse comprobado su completa inocencia en los hechos de que los acusó la Fiscalía General de la Nación. Zabala, un contador público con posgrado en administración, al que su anhelo de niño se le convirtió en una verdadera pesadilla. Me tocaba venir a pagar la pensión aquí, a consignar en la cuenta del colegio, y pensaba para mis adentros, qué bueno trabajar aquí algún día. Para mí es nostálgico recordar cómo logré llegar al banco, la carrera que hice, y cómo por decisiones equivocadas de otras personas me truncaron la carrera y acabaron con todo lo que yo había construido. Con mucho esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con estudio. No solo la carrera laboral, sino me estropearon la vida. Eran las 6 de la mañana del domingo 16 de octubre de 1994, cuando la banda de atracadores comenzó el multimillonario robo. Que es el robo en efectivo más grande que ha ocurrido en el mundo a la fecha. Así lo estableció el periodista Serrano Zavala, el hoy laureado autor del libro sobre el robo más cuantioso jamás visto sobre la faz de la tierra. De tener ya ese botín tan grande en este banco de una ciudad intermedia en Colombia, ya registra sospechas absolutas. Esto opina el codirector del Banco de la República, Gerardo Hernández. Un robo al Banco de la República impactó muchísimo en el país. Que roben a un banco central es algo que es muy raro. Yo me desempeñaba como gerente desde el año 1993. El robo sucedió en un fin de semana con lunes festivo. Fuimos víctimas de una organización delincuencial. Hubo participación de la policía, de empleados de la sucursal para permitir el acceso a los delincuentes e hicieran su trabajo. Pero fue un hecho anecdótico el que determinó que el destino de Zavala Jaimes cambiara. Se presentó una falla en el servicio de aire acondicionado. El banco había tenido problemas porque el aire no funcionó durante toda esa semana. Mientras se hizo todo ese trámite, el aire finalmente se pudo restablecer un día antes del robo. Una vez adentro, todo el esfuerzo de los más de 20 ladrones se centró en una sola de las tres bóvedas que había en el segundo sótano del banco. Las bóvedas estaban normales porque había tres bóvedas. Para ir a la bóveda había que bajar al segundo sótano. Entonces, cuando tomamos el ascensor en el primer piso para bajar al sótano, se abre el ascensor y ya se nota sucio, empantanado. Habían cometido el robo perfecto. Se dirigen a unas cuadras a la colchonería Colchoflés, que era el cuartel general, y todo el mundo se pierde. El lunes al mediodía estalló la bomba informativa. Todo, mientras los ladrones ya oían con el cuantioso botín. Cuando llegan allí, ellos hacen transbordo y suben la plata en otro camión. 24 mil millones de pesos, más de 7 toneladas de dinero, fue de lo que sellaron de Valledupar. Una suma que nunca fue recuperada en su totalidad y que las aseguradoras debieron de pagar. Comenzaba el viacrucis para Marco Zavala. Marco pasa por una verdadera tragedia en su vida. Señor Zavala, ¿qué injusticias se cometieron con usted? La primera, el despido injustificado por parte del Banco de la República. La acusación indebida de la Fiscalía, sin unos argumentos válidos, y el haberme llevado a una cárcel sin haber una razón para ello. Para la mamá de Zavala, lo vivido es... Terrible. Todo un drama que le desgarraba el alma. La situación para uno entrar a verlo, a visitarlo, era como demasiado deprimente, porque era como si hubiera sido el peor delincuente. Tanta cosa, encomendárselo a Dios, ponérselo a Dios en sus manos. Para el investigador le queda, entre otras cosas, una conclusión. La historia tendrá que reivindicar el nombre de este señor que fue una absoluta víctima más en este robo multimillonario. Pero en el corazón de Marcos Zavala queda otra certeza. Absolutamente inocente. Absolutamente inocente. Demostrado por todos los sentamientos del Estado. Demostrado en todas las investigaciones y sobre todo en mi conciencia tengo la claridad de que... No tuve nada que ver ni por acción ni por omisión en esos hechos. ¿Cómo sucede? Con muchos delitos en Colombia, este robo no fue totalmente esclarecido. El gerente del banco fue declarado inocente, aunque pagó 33 meses de cárcel. Y bueno, ahora, 26 años después, todavía está esperando la indemnización. Bueno, si le usó este reportaje, suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón. Porque en Testigo Directo las historias son diferentes.